Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spire Kulel, superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada Vaya basura de rueda de prensa, loco Pero es que esto es ya, va a llegar a un punto en que estas ruedas de prensa No son necesarias, porque No aportan nada No dicen nada al jugador, no se puede profundizar en ningún tema Todas las preguntas buscan no se sabe qué Porque no sé exactamente Son preguntas que te llevan tanto a la respuesta Este es el mejor momento de tu carrera ¿Tú qué crees pedazo de pelotudo? O sea, ¿tú qué crees? Si vengo de jugar en segunda división Anterior a segunda división jugaba en el Juvenila Antes del Juvenila ¿Tú qué crees? ¿Haber llegado al primer equipo qué crees? ¿Que es el mejor momento de mi carrera o es el peor? Analízalo antes de hacer la pregunta ¿Es el mejor momento de mi carrera o el peor? Piénsalo, antes de preguntar, piénsalo Porque para preguntarme algo y que yo te responda Lo que tú ya sabes, menuda pregunta es esa La idea es preguntarle cosas Que nos den curiosidad, nos den realmente información De cosas que quizás no sabemos Y que puedan ser interesantes para nuestro entendimiento del mundo del fútbol Pero si le vas a hacer preguntas obvias Tipo A ver A ver, estás jugando Y cuando venga Frenkie de Jong ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando venga Frenkie de Jong? ¿Qué crees que va a pasar? Pues que habrá más competencia Y que seguramente Lo más probable es que Frenkie de Jong En principio seguramente le quite el sitio a Mar Casado En muchos partidos Normal Normal ¿Qué va a pasar? ¿Y qué te va a decir Casado? No, ojalá mañana se tropice por las escaleras Y se rompa el otro tobillo Claro, es que ¿Qué estamos buscando? La pregunta quizás táctica es En caso de que Frenkie de Jong fuera titular Y tú también ¿Cuál crees que sería tu posición? ¿Mantendrías el doble pivote? ¿Te moverían a jugar más avanzado? ¿Dónde crees que te sentirías más cómodo Sabiendo más o menos cómo juega Frenkie de Jong? ¿Cuál crees que sería tu rol Asumiendo una titularidad junto a Frenkie de Jong? En lugar de decir Blanco-negro Si viene Frenkie de Jong Está al 100% Está que se sale Físicamente perfecto Y tal ¿Vas a perder la titularidad? Tío ¿Te ha dicho Hansi Flick Si vas a perder la titularidad? ¿Pero cómo lo va a saber Hansi Flick? Hasta que no vea entrenar a Frenkie de Jong Y vea cómo rinde Y vea cómo rinde Con el resto del medio del campo Y vea la configuración individual y colectiva De ese medio del campo Con Casado y con Frenkie de Jong Hansi Flick no va a decidir Qué va a hacer Y por lo tanto ahora no le puede decir a Casado Qué cojones va a hacer Otra vez nuevamente Pensemos un poco antes de hablar Le preguntan todo el rato por mierdas De si su carrera, si su carrera Luego le hablan de expectativas Y le dicen Oye, hay muchas expectativas con este equipo Pero el equipo es muy joven ¿Y tú crees que estas expectativas son sobredimensionadas? ¿O crees que el Barça lo puede ganar todo? ¿Qué? O sea, le preguntas expectativas Claro, una expectativa sobredimensionada Es ganarlo todo ¿Alguien cree que el Barça lo...? ¿Quién tiene la expectativa del triplete? Porque es que yo no conozco a nadie Que tenga una expectativa del triplete Tenemos expectativa de competir Pero no de triplete Yo no la tengo de triplete A ver Bueno, luego le han preguntado Por el formato de la Champions Que no sé Ahora no me acuerdo ni que ha contestado Ha dicho esto de las rotaciones Porque hay más partidos y tal Bueno, también lo obvio Sí, que el calendario está cargado Y que hay que hacer rotaciones Bueno, pues ya está A ver, espera Oigo los ruidos de fondo No sé si es que están poniendo Algún tipo de... Bueno, no sé, tíos Ahora viene Hansi Flick Veremos a ver cómo es Cómo es esto Me pensaba que hacer rolas de prensa Sería más fácil Son muy difíciles de hacer, eh Son muy difíciles de hacer Porque no sabes cuándo interrumpir Y cuándo hablar Porque por un lado dices La respuesta no me interesa Porque ya la pregunta no me interesa O sea Ya veo la pregunta Y ya no me interesa la pregunta Entonces digo Bueno, va Os dejo la respuesta Porque para cagarme en la pregunta Es algo que podéis hacer vosotros en casa también Porque muchos de vosotros también diréis Pero qué pregunta es esta, ¿no? O sea Le han hecho unas preguntas a Casado Casado ha estado ¿Cuánto ha estado? Porque tampoco ha estado mucho Ha estado 12 minutos De rueda de prensa O 13 Y tíos Decidme una cosa ¿Qué habéis aprendido De este trozo De estos 15 minutos? O sea, ¿qué conclusión habéis sacado? A mí la única es Lo siguiente Una ¿Dónde está la gente que hablaba del físico? ¿Y por qué nadie acusó al Barça De perder en Pamplona por el físico? ¿Por qué nadie acusó al Barça De perder en Pamplona por el físico? ¿Por qué? Pero si Hemos acusado al Barça De perder con Xavi Por culpa del físico Los periodistas ya tendrían que saber Que el físico no era el problema Porque no perdimos El otro día por el físico Perdimos por un tema futbolístico ¿Pero por qué nadie habla del físico ahora? ¿Por qué a veces cuando se pierde es el físico Y a veces no? Claro, ahora no hay huevos de hablar del físico ¿No? Pero si se vuelve a perder O no se vuelve a rendir ¿Qué será? El físico otra vez Después de venir diciendo Que llevamos desde agosto ¡Wow! Con una preparación física Que parece ¡Uh! Que somos ya atletas Universales Que podemos ir a Marte A correr los 100 metros lisos Sin gravedad Y correrlo en 10 segundos Tío Por lo menos alguien le ha dicho Y esto sí La única idea La única idea que rescato Es el tema del entendimiento Que ya lo han repetido muchas veces Está claro Que lo que les pide Hans y Flick Este equipo lo entiende Eso está claro Está claro Y yo Que hablaba de automatismos El año pasado Yo sí veo automatismos En la salida de balón De hecho hay una jugada Que hace el Barça ahora Que el año pasado Era pérdida automática Que es cuando se abre Al lateral En salida de balón El lateral lo que hace es Avanza un poco hacia adelante Y siempre tiene dos opciones Una es Vertical Hacia adelante Al extremo Que viene a ayudar O sea que se retrasa a ayudar O si no En horizontal Hacia el medio centro O uno de los centrales Que vienen siempre A darle esa Esa libertad de pase Entonces el lateral Que el año pasado Se quedaba en una trampa Contra dos Y acababa perdiendo el balón Porque o pegaba pelotazo O le quitaban el balón O tenía siempre Que sí o sí Retrasaba al portero O al central Que le había tirado el balón Ahora habitualmente tiene Además de la opción De retrasar Siempre tiene una opción Horizontal Una Vertical Y a veces hasta tiene Una en diagonal O sea Suele tener más salida de balón Y habitualmente Cuando salimos Por el lateral izquierdo O el lateral derecho La pelota acaba En el extremo contrario Y si no fijaros En el extremo contrario O en los carriles interiores No siguen la banda Donde hemos empezado La salida de balón Eso es un automatismo Entonces Ya arrancas la pregunta Y dices Es que van con el cassette puesto Tío Es que no piensa No hay un momento De pensar A ver ¿Qué le puedo preguntar A Hansi Flick Que pueda ser interesante? No, no Van un poco Como soy un periodista Experto Pues hago estas Tengo estas coletillas Prefabricadas En mi cerebro Y las voy soltando Aunque no peguen Porque como muy poca gente Se da cuenta De la idiotez Que acabo de decir Porque es el fútbol Que por cierto Esto lo explico en el libro Que estoy terminando Si algún día lo termino Claro Y entonces dice Bueno Dice Hansi Flick Que hay que intentar Hacer el máximo número De puntos posibles Le vuelven a preguntar Por Frenkie de Jong Eric García no puede jugar Mañana por la sanción De la expulsión de Mónaco Le han preguntado Si el Barça tiene que ganarse El respeto deportivamente Hablando en Europa Dice que no le preocupa Lo anterior Y que Él tiene una actitud positiva Que además Ve los entrenos Y como entrenan Sus jugadores Y el fútbol Que están haciendo Y le parece que es un buen fútbol Y dice que sí Que sí Que hay que volver a ganarse El respeto Que sí Que si lo quieren plantear En estos términos Prácticamente el tono Era como Por lo menos El tono del traductor Si los quieres plantear En estos términos Pues sí Hay que ganarse ¿No? Señores Decidme qué pensáis Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spider y Cule Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!